Las camisetas son 5.000 y se van a entregar hasta contar stock en todos los talles. Reinscripciones. Reinscripciones hasta el 10 de mayo. Se puede hacer por medio de la página web www.maratonetribuno.com.ar o bien en Belcano 306 en las oficinas del diario. También se puede hacer en Radio América, en Palpará, en calle América 54. Reinscripciones. Las inscripciones se van a extender hasta el 17 de mayo. ¿Quiénes pagan el chip? Los corredores de 10 kilómetros que quieran ser fiscalizados deberán pagar un chip que tiene el valor de 15 pesos. ¿Y que lo tienen que hacer? ¿En qué fecha o cuándo tienen? El chip se va a estar entregando a partir de la inscripción en la primera semana de mayo. Se ha pasado el... vendrá a ser a partir del 2 de mayo. ¿Los menores? Los menores no pagan, tienen la inscripción, tiene que estar utilizada por los papás y todo el evento de los menores se va a desarrollar dentro del predio del regimiento de ellos. En el resto de las categorías hay que declarar que no se paga chip, ni se paga nada de inscripción, ni preinscripción. Carrera de menores y participativa de 4 kilómetros, la inscripción es gratis. Y la entrega de camisetas también. La entrega de camisetas también hasta votar esto. Muy bien, muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.